¡Nos vamos a Disney World! ¡Al San Infinito! ¡Buenos días Carameluchis! Estamos en Miami Como ya sabréis por las redes sociales Estamos aquí con Ángel y Carouchis ¡Hola Carameluchis! Y aquí está Sergio Lara ¡Hola Carameluchis! Y aquí está William Y aquí está Ela Y aquí está Frank ¡Hola Carameluchis! Y vamos a recoger ahora a Paulina Que es la hija de Sergio Y bueno, como habréis visto en el título ¡Nos vamos a Disney World! Y bueno, me gustaría, ya sabéis Este viaje lo hicimos hace dos años Justo además que William tenía cuatro meses Me parece, o sea, era súper chiquitito Y bueno, pues vamos a repetirlo Con nuestros amigos Lo vamos a pasar súper bien Y me gustaría porque me habéis pedido en redes sociales Muchísimo tips Y cómo vamos a organizar este viaje O cómo os hemos organizado este viaje Para que vosotros también Cuando queráis venir a Disney World Tengáis, pues, por lo menos Nuestro punto de vista De cómo lo hemos hecho nosotros Y todo eso Primero, nosotros nos estamos quedando En Miami Bueno, en este caso Nos quedamos en casa de nuestros amigos Pero, bueno, estamos como a Tres horas y media me parece Tres horas y media Del parque Entonces nosotros nos hemos quedado aquí unos días Vamos a ir hoy Que es un día antes Al parque Y... O sea, perdón Hoy vamos a ir a Orlando Hemos cogido allí Un Airbnb Os voy a dejar en la cajita de información Nuestro código de Airbnb Porque tenéis descuento Entonces Airbnb ya sabéis Que es una plataforma Donde podéis alquilar apartamentos De día por día Como si fuese un hotel En cualquier parte del mundo Entonces, bueno Pues en la cajita de información Os dejo un descuentito Eso para empezar Y luego os enseñaremos Donde nos quedamos Y todo eso Y que más, que más, que más Bueno Y ahora Que llevo soñando Con este momento Desde la última vez Que estuve en Miami Y vamos a ir a comer Los mejores pancakes O panqueques Como le dicen los latinos Exacto De todo Florida De verdad Pancakes O sea, pancakes Pancakes Y ya sabéis que Los que nos seguís en redes sociales Que siempre que venimos aquí Vamos a Original Pancake House Sí Es que están demasiado ricos De verdad Es que si venís aquí Tenéis que probarlos Y además es guay Porque vais con niños Y todo Y es una experiencia súper chula De comer pancakes Aquí es muy americano Así que bueno Dicho esto Ya está Que os vamos a llevar A lo que vamos a hacer Durante todo el día de hoy De mañana y de pasado Estamos muy contentos Bueno, ya hemos llegado Rolando Hasta las tantas mil De la noche No estamos nada cansados Nada La destrucción Madre mía, chaval Es que son como las 11 de la noche Y no hemos grabado nada Desde esta mañana Pero es que no hemos parado O sea, no hemos parado No, nos hemos parado Demasiado Y luego eran 4 horas Exactamente Sí Madre mía Madre mía Muchas veces Madre mía No se callaba No Yo te dije No parado De pararnos De pararnos De pararnos Que barbaridad Estamos dejando todo aquí Para entrar Y yo tengo a este aquí Con el Yen La Madre mía Madre mía Lleva todo el camino dormido Por lo que Sabéis que significa ¿No? Que hoy no se duerme Hoy no se duerme Porque se piensa Que ya la mañana de España ¿A que sí, William? ¿Mmm? Ah, Dios mío Pues nada Vamos a ver La habitación Buenos días Desde Orlando William Que nos enseñamos ayer Que nos enseñamos ayer El apartamento Está súper chulo Ya Como ya hemos puesto Todo en medio Pero bueno Tiene aquí Un salón enorme Aquí está la cocina Que me recuerda muchísimo A la que teníamos En Arizona No sé si os acordáis De nuestra cocina De Arizona De hecho Me recuerda mucho A las dos cocinas Que tuvimos La de nuestra casa propia Que compramos Que tenía la misma piedra Que esta Sí, parecida Y luego la del apartamento Que también era así Muy rollo así Qué guay Y bueno Aquí está Todo Lo que hemos hecho Ha sido Comprar ayer En el Walmart Desayuno Para desayunar aquí No perder el tiempo Buscando un sitio Para desayunar Hemos comprado Quesitos El pan puertorriqueño Está buenísimo Sí, el pan puertorriqueño Este está Oh, Dios mío Qué rico Estos quesitos Me chiflan A mí Mira que yo soy intolerante A la lactosa No me puedo hartar de queso Pero bueno Como tengo un nivel De intolerancia Bajito Sobre todo por el día Por la noche horrible Pero por el día Pero estos quesitos De verdad que me chiflan Si venís a Estados Unidos Los tenéis que probar Son así En palito Él allá Cuando vivíamos aquí Le encantaban Hemos comprado Mucha agua Zanahorias Para William Para llevarla así En bolsitas Uvas Mucha frutita Porque no está haciendo Mucha caca De estos Batillitos Sumitos Sí Todas estas cosas Tienen un desayuno completito Sí Así que nada Vamos a desayunar Huevos también Y ya está Y vamos al lío del Montevío Nos vamos a vestir Que son las Siete Siete y veinte de la mañana Llevamos ya una hora despiertos Vale Nos enseña la habitación Porque está hecha Una Esto Porque tengo toda la ropa Que nos vamos a poner Y todas las cosas Pero Y aquí toda la colección De chupetes Pero Mirad que pedazo De cama Es de dos por dos Y luego aquí El baño Con una pedazo De bañera Ducha Aquí lo que es Un baño Y aquí Con un pequeño vestidor ¿Verdad William? Sí Te ha picado un poquito La bañera por ahí Ahí se bañó ayer mi niño ¿Verdad? Sí Cuando llegamos Sí Bueno Carameluchis Pues nos vamos al parque ya No estamos arregladitos Y Abrigaditos Porque hace un frío Que yo creo que el problema de hoy Es el viento Hace mucho viento Y viene el viento frío Pero bueno Y bueno William Nos hemos levantado muy tempranito Entonces William Ahora mismo tiene sueño A ver si se duerme un poquito Porque entre que hacemos La cola Entramos Buscamos la primera parada Pues Que duerma él Mientras tanto Y desde el alojamiento Que hemos cogido Hasta el parque Hay como unos 20 minutos Pensábamos que había menos De hecho yo creo que hay menos Lo que pasa es que Habrá mucha cola Por la hora que es Que son como las 9 ¿No? De la mañana Sí Entonces Pues bueno Vamos a ver Que tal lo pasamos hoy Seguro que muy bien Sin agobios Sin estreses Solamente para disfrutar Y William lleva su trajecito De Bulleye gear ¿Verdad bebé? Que se lo vamos a poner después Cuando lleguemos al parque Sí Qué emoción 25 dólares el parqueo Madre mía 25 25 dólares Bueno ya no has entrado al parque Y ya estás pagando Así es Y 25 dólares O sea Pero bueno Todo sería por La magia De Disney Pensaba que la tarjeta ponía Oreo Bueno ya estamos hablando aquí Sobre que vamos a comer Dentro del parque Acabamos de desayunar Que se hizo una Alta Nadie me dice Que va a comer unos pancakes No Un cupcake Ah ¿Para que no digas cupcake? Un casqueque ¿He dicho cupcake? Yo quiero comer un casqueque ¿La verdad que lo he dicho bien? ¿Crees que no pronuncias la última Que? Es cupcake Cupcake Otra vez Se ha hecho bien Yo quiero un casqueque Un casqueque Un casqueque quiero Yo quiero un casqueque Yo quiero un hasqueque Yo quiero un esqueque Una mangostalla ¿Una mangostalla? Sí Una mangostalla Lang trusted Una mangostalla Una mangostalla Me parece muy cruel Como haces una mangostalla Super cruel Pobrecita la mangostalla Nick P�sego P터 Wow, hay mucha gente, eh. La señora que viene ahí a dirigir el tráfico me da miedo. Uy, pateó el coso. ¿Viste? Es mala. Fíjate, no es de Disney que es mala, eh. No, es que hay villanos también en Disney. Bueno, cuando lleguéis al parking, tenéis el parking ahí, y aquí podéis coger un trencito. Bueno, nosotros la otra vez que vinimos no, no lo cogimos. ¿Te acuerdas que fuimos andando hasta allí? Sí. Así que bueno, nos montamos. Luego cogimos otro tren de estos que van de un lado a otro. Pero bueno, pues eso. ¡Aquí vamos! ¡Ay, qué emoción! ¡William! ¡Qué guapo! ¡Vete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Me vas a atarlo aquí? No creo. ¡Hasta el infinito! ¡Más allá! Va al andar todo el rato, eh. El globito pesado. Bueno, vamos a hacer la mansión encantada Y como ya hemos cogido los tres paspas para luego Ahora mismo tenemos que hacer la cola De 70 minutos Nada más, es que son 70 minutos De hecho William se está durmiendo Eso pasa por levantarse tan temprano, cabezón Pues bueno, vamos a hacer tiempo Mira este William Ahí, ahí, que salen ahí, corre I wish I had arrived in this pack It's a wrap, me Hola, are you dead? Their timbers were hot And the angers arose Both shot well in the duel Now I want your hint on this one ¡Oh, mira, cagazo! Mira, mira, cagazo Ay, no, 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 está muy oscuro ahí ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¿A quién vas a ver William? ¡A William! ¡A William! ¡Madre mía, qué nervios! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! Bueno, bueno, bueno Tenemos una foto en la cola de Buzz Lightyear La de hace dos años fue esta Tres años Aquí mismo, la cola de Buzz Lightyear Aquí mismo, sí Y este año, pues, esta Al revés ¡Cómo mola, eh! Oye, cómo molaría un TikTok con Buzz Lightyear Le preguntamos si hago este Venga, venga, venga Conseguirá, Alay, hacer un TikTok con Buzz Lightyear ¡Venga, un TikTok con Buzz Lightyear! ¡Sí, venga, díselo! Dile, ¿puedo hacer un TikTok contigo rápida, que sí? No, 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 es otra cosa Es que William quiere darle un abrazo a Buzz Lightyear Sí No tiene aguante Ya estamos ahí casi casi O sea, un niño llorando porque quiere abrazar a Buzz Lightyear Sí No, 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 no ¡Vamos a por los extraterrestres! ¡Corre a matar extraterrestres! Primera vez que vamos a pasar dentro del castillo de Disney World Orlando Mira, está a Noemí esperándome a la entrada del castillo con un paquete de palomitas Digo, me está esperando a la entrada del castillo con un paquete de palomitas Es mi princesa, eh Para que veáis como es el castillo por dentro Que al fin y al cabo es como un pasadizo para cruzar el parque Tiene los frescos que se ven en la película de... No sé si es de... La Bella Bestia o son frescos de varios... De varios cuentos Mira, ese es el de Cinicienta, creo Dicen, ah, es todo de Cinicienta, claro, porque esto es el castillo de Cinicienta ¡Ah, que me cierran! 24 horas en el castillo de las Cinicientas Bueno, a ver... Bueno, a ver... Si fuera un castillo con comodidades, pero es un pasillo frío Bueno, yo tengo palomitas No tienes nada Tengo palomitas Ya no, ya no tiene la palomita He tenido miedo, un poco de miedo, la verdad Mira a William con bigote William está construyendo un azucán Bigote y barba azul ¿En serio? Ha 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 ha... buenos días y posiblemente con el viento no escuchéis bien pero hoy es nuestro segundo día en disney y bueno hoy hemos venido a ver hollywood estudios así que los de los de disney hollywood estudios y nada son como las 10 de la mañana teníamos que habernos levantado no que nos hemos levantado súper temprano a las 7 ya estábamos todos arriba pero teníamos que teníamos que no que teníamos que hacer la maleta que es que no nos acordamos que teníamos que dejar el apartamento y teníamos todo por medio claro así que bueno aquí está mira y vamos a echar otro día que nos toca ya willy vamos a ver conocer a chip y a chop que nervios aquí en el chip y que está si yo sabe verdad sin la chica son los dos chicos mira la tarta Guau, mirad esto, qué pasada. Willy, vamos a ver a Pluto. Corre con él, corre. No, 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 no. Va, 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 va. Madre mía, que alergia. No, no, ve, 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 ve. Vale, vale. Bueno, eso va a lavar. Bueno, Carameluchillos. Madre mía, qué cara. Tengo todo el... Pues mira que me desmaquillé ayer, pero creo que tengo todavía, o tengo manchas ahí, no lo sé. Bueno, el tema es que ya estamos en Miami de nuevo. Ayer es que acabamos tan reventados, ¿verdad? Porque es que ha sido una paliza. Hemos querido hacer tantas cosas que nos hemos levantado muy temprano, nos hemos acostado muy tarde. Es que no hemos dormido nada, vamos. Y entonces, pues, estábamos súper cansados. Pero ha sido una experiencia increíble, de verdad. Es súper importante que cuando saquéis las entradas, que creo que cada entrada tenéis tres fastpass, los reservéis con antelación, porque después en el sitio muchas veces ya no hay ni horas. O sea, no puedes llegar con el fastpass, que es lo que yo pensaba. Que tú llegabas con eso y en la atracción que quisieras montarte lo pasabas y ya está. O sea, no. Tú tienes que descargarte la aplicación y reservar. Hay una aplicación que se llama My Disney Experience. Sí. Pero se llama así. Y con esa aplicación podéis hacer la reserva de las atracciones que más os gusten. Pero cuidado eso porque hacerlo con mucha antelación. De hecho, la de Star Wars era como con 60 días de antelación. Pero hay una que no nos pudimos montar porque tienes que ir súper temprano al parque. Esa no la puedes reservar. ¿Cuál es, Kari? The Rise of Resistance. No puedes reservarla con la aplicación. Tienes que entrar al parque y una vez estés dentro del parque. El mismo día. El mismo día entra al parque y te metes en una cola virtual. Esto estamos hablando de Disney y Hollywood, ¿eh? Hollywood Studios. Estudios, sí. Estos iban con fastpass y hacéis vuestra reserva con tiempo y os aseguráis de que vais a poder entrar en las que os gustan. Sí. Si no, tenéis que esperar a la cola y ya está. Ya está. Sí, ha sido súper, súper, súper bonita. Hemos alucinado porque, bueno, el Aya ya había estado. El Aya también ya tiene 13 años. Y aunque lo disfruta, pero de otra manera. No sé si me explico, ya sabéis. Sí, sí, pero yo creo que ahí en esa edad... O sea, estás o eres niño o eres adulto. Que entonces sacas, porque ya te da igual sacar tu niño interior. No sé si me explico. Con 13 años es esa edad... Pero a ver, todos hemos sido adolescentes. Exacto. Y tenemos que esterilizarlo, ¿no? Pero en el fondo... Ah, sí, se lo pasó súper bien. Sí, sí. La verdad que sí. Pero... Sí, he visto. Ya lo ha pasado muy bien. Pero me refiero a que nos hemos centrado mucho en William. Porque es que, de verdad, ha alucinado. De hecho, nosotros nos hemos hasta sorprendido. De que haya sido tan... No pensábamos que iba a disfrutar tanto. Que iba a querer hacerse foto con personajes. Él, su obsesión era dar besos a todos los personajes. Él quería abrazarlos. Quiero darle un abrazo. Quiero darle un abrazo. Ha sido una experiencia increíble, de verdad. O sea... Menos mal que lo hemos hecho. O sea, no sé. Como pensábamos. Bueno, igual cuando sea un poquito más grande. Y de verdad es que estamos tan felices de haberlo hecho. Porque es que sabemos que han disfrutado muchísimo. Ha sido un viaje súper bonito en familia y con los amigos. De verdad que este es uno de los... De hecho, yo creo que es uno de los viajes más bonitos que hemos hecho. En familia. Y ahora yo estoy deseando que William... Mira más de un metro cero cito. Sí, porque había atracciones que no se podía montar. Porque yo creo que midiendo más de un metro cero cico... Porque obviamente se puede montar en todas. Se puede montar en todas. Y es que a William... ¿Le faltaba un cachito así? Nada. A William no le da miedo nada. Nada, no le... Bueno, se metió en la casa encantada. Se metió en todo... A oscuras. Que se quedaba a oscuras. Bueno, se tiró todo el rato... Que quería matar... Matar monstru... Matar fantasmas. ¿Cómo decía? Matar... No, matar extraterrestres. Matar extraterrestres. Se ha llevado todo el viaje diciendo... Quiero matar extraterrestres. Quiero matar extraterrestres. Todos, 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 todos. Caribe, que tiene una bajada tipo... Y el aaaah. Así que de verdad que a la Maluche es mega, hiper recomendado este viaje. Si estáis valorándolo, si estáis pensando que igual vuestro hijo es muy pequeño. De verdad, si me hay de más de un metro es mejor. Pero si no, porque puede montarse ya casi prácticamente en todo. Eso sí. Si vais a ir a Disney, si vais a ir muchos días, es muchísimo mejor, ¿no? Pero si vais solo uno o dos días, si queréis ir a un par de parques, tenéis que planificarlo todo muy bien. Porque la experiencia puede ser de muy buena a una no tan buena si no eres capaz de planificar las cosas. Sí, porque te pierdes, ves que hay muchas cosas. Lo del pase rápido es súper importante. La verdad, organizarlo antes. Y más o menos, o sea, haber hecho una ruta del parque, ¿sabéis? Que, o sea, no ir y llegar y... Y bueno, ¿qué hacen? Por eso nos pasó la primera vez que fuimos nosotros a Disney, hace dos años. Y no nos montamos en nada. Fue un... Un poco desastre. Un desastre desastroso. Pero bueno, ya vamos con experiencia y ha sido guay. Y ya vosotros tenéis nuestra experiencia. Sí. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer para que sea una experiencia increíble. Así que nada, Carameluchis, que ya está. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Que ya sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales. Hemos estado subiendo stories de todo. De hecho, en Instagram, en el Instagram de Familia Carameluchis y en el mío de NoewooVlog, tenéis en el perfil carpeta, una carpeta destacada que pone... En el mío pone Miami 2 y en el de Familia Carameluchis pone Miami Tips. Donde están guardados todos los stories que hemos hecho durante todo el viaje. Para que podáis mirar allí todo. Hoy vamos a grabar un vídeo muy chulo que os va a encantar y nos lo habéis pedido muchísimo. Pero ese vídeo es mucho mejor porque es más diferente grabarlo aquí en Estados Unidos. Es un 24 horas. Así que os va a gustar muchísimo. Y lo veréis pues en el siguiente vídeo. O sea, me imagino que el viernes. No olvidéis que Fran ha subido su canción desde Madrid hasta Miami. Que es el vídeo anterior a este. Tenéis que verlo, tenéis que escuchar la canción. Tenéis que vernos en acción a los papiluchis. Que os va a gustar muchísimo. La canción es súper chula. Nos habéis preguntado cuándo va a estar en Spotify. Y yo creo que ya en unos días estará. Pero bueno, ya os avisaremos cuando esté la canción en Spotify. Pero de momento la podéis escuchar por YouTube. Que de verdad os va a encantar. Hoy es martes para vosotros y no sé si ya se habrá subido o se subirá. No, mentira. El viernes se sube la canción de Laia. O sea, la canción de Besa de Laia que vais a alucinar. Aparte que el vídeo Klee está súper chulo. Que está grabado con el cuerpo de baile de aquí. Con Angeli que entrenó. Y hizo unas coreografías increíbles a las niñas y a Armani. Que es el niño que sale también en el vídeo Klee. No se os va. O sea, es que de verdad. Y es una canción increíblemente movida. O sea, bueno. Es que os va a encantar. Así que poned las alarmas para el viernes. Y dicho esto, que nos vemos en el siguiente vídeo. Os queremos con locura. Adiós. ¡Suscríbete al canal!